Queridos amigos, fui ordenado sacerdote hace 27 años para servir al pueblo de Dios. He viajado varias veces por toda la diócesis y he visto la fuerza de su fe. Ver el crecimiento y el desarrollo de nuestras parroquias y de nuestra diócesis en conjunto es una gran alegría y su participación y apoyo han sido importantísimos. Nuestra campaña Diosesana anual mantiene nuestras necesidades ministeriales y como su obispo sé que podremos cumplir con nuestra meta de la Hada como otra oportunidad para crecer en la fe y en la unión con Jesucristo. Por eso les invito a que vengan alrededor del altar y sientan el gozo del Evangelio como se vive en nuestra Iglesia de San José. Con sus dones de tiempo, talento y tesoro para el pedido Diosesano anual, usted está apoyando a la misión de la Iglesia. Su generosidad nos permite mantener a Cristo presente en todos los aspectos de nuestra vida sacramental. Somos la Iglesia Católica de San José. El pedido anual Diosesano Creciendo Juntos con Fe busca financiar nuestras necesidades más urgentes y actuales para ayudar a nuestra diócesis a seguir creciendo en nuestros ministerios, nuestra educación, nuestra fe y nuestro futuro. El pedido anual Diosesano es una invitación a dar una parte de lo que tiene para el bien de todos en nuestra comunidad, con intención de atender las necesidades de esta vibrante y diversa diócesis. Los muchos ministerios financiados por este pedido y el apoyo financiero a nuestras parroquias se mejorará aún más con la generosidad de todo nuestro pueblo en esta comunidad de fe. Las parroquias han utilizado estos fondos en las restauraciones de sus edificios, reducción de sus deudas, renovaciones de la iglesia, nuevas instalaciones o recaudación de fondos para servicios y ministerios parroquiales. Su fe constante es un gran tesoro en nuestra diócesis. Les pido sus oraciones para que esta Hada 2022 tenga éxito. Nuestra diócesis necesita su ayuda y apoyo financiero para continuar la misión de Jesucristo. Nos reunimos en cada celebración eucarística para ser nutridos por el Evangelio y el Cuerpo de Cristo. Que Dios continúe bendiciéndoles a ustedes y a sus familias mientras continuamos caminando juntos con esperanza y creciendo juntos con fe.